Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la intensidad sonora y el nivel de intensidad sonora, o sea, la escala de decibeles. Básicamente miden el mismo fenómeno que nosotros habitualmente llamamos volumen del sonido, pero con dos escalas diferentes. ¿Qué ocurre? Que la intensidad sonora, aquello que medimos como potencia por unidad de área, tiene una escala muy pero muy extendida. ¿A qué me refiero? A que los sonidos más débiles que nosotros podemos percibir son un billón de veces más pequeño que el sonido más fuerte con el que podemos lidiar. Mira esta escala de intensidades sonoras. Por supuesto están medidas en watts por metro cuadrado, que son las unidades de la intensidad. Al lado de una turbina de avión son 10 watts por metro cuadrado. El umbral de dolor es un watt por metro cuadrado. Un sonido de esa intensidad nos produce dolor en los oídos. En una discoteca moderada, 0,1 watts por metro cuadrado. En una habitación con música fuerte, 0,01 watts por metro cuadrado. Y así, en medio de un tráfico intenso, 0,001. En un concierto, en un teatro, 0,0001. Música ambiental, conversando en privado, murmullos en una biblioteca, susurros, susurros... ruido de las hojas. Y así llegamos al umbral de la sensibilidad. Aquel mínimo sonido que nosotros podemos escuchar, que es igual a un billonesimo de watts por metro cuadrado. O sea que el rango de intensidades sonoras en el cual podemos ejercer la audición es muy pero muy extendido. Manejarnos con una escala directa de cantidades de intensidad sonora haría el trabajo muy engorroso, lleno de ceros por todos lados. Entonces se inventó una escala mucho más práctica. Y ya verás que no solamente es más práctica, también tiene que ver más con la fisiología de nuestro oído. Cuando estamos escuchando sonidos muy débiles tenemos la capacidad de diferenciar pequeños aumentos o disminuciones de volumen del orden de esa intensidad sonora. En cambio cuando estamos escuchando sonidos muy fuertes nuestra capacidad de discriminación de cambios de volumen es del orden de esas intensidades de volumen. O sea que nuestra capacidad de discriminación va acompañando la intensidad del volumen. Es mucho más discriminatorio con sonidos muy suaves y mucho menos discriminatorio con sonidos muy altos. La escala de nivel de intensidad, o sea la escala de decibeles, acompaña esta fisiología del oído humano y además soluciona el problema del rango tan extendido. En lugar de tener un rango de 12 órdenes, un billón son 12 órdenes de magnitud, lo acotamos a un rango de 100 unidades. La escala de decibeles se basa en tomar una intensidad de referencia que es justamente el umbral de sensibilidad para la audición, que llamaremos I sub 0, y que es igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, y en función de ese valor expresar todos los otros niveles de audición. Básicamente se hace comparando una intensidad cualquiera con esa intensidad mínima, o sea I sobre I sub 0. A la escala de decibeles se la simboliza con la letra beta, y como es numérica y sin unidades, se le agrega la nomenclatura de B, de decibel. Y beta es igual a 10 por el logaritmo decimal del cociente entre las intensidades. Siempre en el denominador figura la intensidad de referencia, o sea la del umbral de sensibilidad. Entonces el mismo cuadro de intensidad expresado en decibeles queda así, al lado de una turbina de avión 130, el umbral de dolor 120, en una discoteca moderada 110, en una habitación con música fuerte 100, y así 90, 80, 60, 50, 30, los susurros tienen un nivel de intensidad sonora de 20 decibeles. El ruido de las hojas 10, y el umbral de sensibilidad 0. Así, con una escala de 100 o 130 números tenemos todo el rango de sensibilidad de nuestra audición. Voy a reforzar la idea de cómo esta escala se adecua a nuestra fisiología y psicología de la audición. Cuando estamos escuchando susurros pequeñísimas variaciones de volumen se ajustan al valor un decibel. Y cuando estamos escuchando ruidos muy fuertes las variaciones de volumen que nosotros podemos percibir como volúmenes diferentes también valen un decibel. Nuestro oído tiene una capacidad de discriminación de volumen de volumen de un decibel a lo largo de todo el rango de audición. Y ya que estoy acá no puedo con mi genio, vos dirás que soy un viejo choto, pero tengo que decirte que lamentablemente en las discotecas actuales se ambienta el lugar con volúmenes rayanos en lo insalubre todos los efectos que vos tenés cuando vas a una discoteca o a un recital con tremendos equipos de música y que cuando te vas escuchas un pitido que no se te va de los oídos o que cuando estás en el lugar sentir sienta molestia en los oídos ese es el claro signo de que tuviste daños permanentes que se van acumulando de a poco en forma imperceptible pero vas perdiendo audición. El pronóstico es una sordera temprana. Las personas que viven en ambientes sonoros sanos les llega la sordera a los 70 u 80 años y no de golpe, pero para el resto de los mortales muy bolicheros esa sordera va a ser lamentablemente muy temprana. Bueno, si querés decirme viejo choto estás en tu derecho. No tengo más que contarte para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.